Este es un nuevo video Ay, ay, no, ya Ok Y hoy día vamos a ver un rap Ay, ya me quiero tomar el test Hoy día vamos a ver un rap Eh, que Que yo mismo hice Bueno, comencemos Eh, eh Si, y yo Cerré su country in country Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah Comencemos Música Yeah O sea, te lo dedico a ti Esta pinche casión que no sé qué Eres muy inútil Eres basura No sirve para nada Yeah, si Acaso no te enseñaron en el colegio No sabes que te sientes ser el rey Yo siempre sabía que eras una caca Que, y que No servías para nada No sabes, no entiendes Porque eres muy tontito Oso mal criado Oso estúpido Aprende A qué se siente Ser Amado y famoso Andame, oso tonto Acaso no sabes Perdón, me trabé Acaso no sabes rapear Oso tontito No Lo que pensé Se rapear mejor que tú Ah Bueno, pues se rapear No sabes, jengibre Con quien te metes No te metas Con el mejor Oigan, ¿saben qué? Me pregunto ¿Dónde está tu camión de basura? ¿Qué? No sabes Con quien te estás enfrentando Me insultaste Me maltrataba Ahora Pondré una carta de reserva Ooooooooh ¿Qué pasa, jengibre? ¿Te sientes decepcionado? Lo que pasa Es que Te estoy robando fama Sabes Ni cuánto es Uno más uno ¿Por qué? Eres un gran estúpido Tómalo Yeah Me hiciste mojar Shhh ¡Pum! ¡Jengibre! Bueno Ahora Quien no sabe Lo único Que sabes Es decir mentira No sabes Que es realmente El rap ¿Por qué? No Me trabí otra vez ¿Por qué siempre me trabo? ¿Por qué? El aprendizaje No te No te llega En el cerebro Ya sé Cerebro tiene Caca ¡Ooooooooh! Lo único Que sabes Decir Soy un toto Y bien menso Aunque me digas Todas esas cosas A mí No me importan Esas cosas No sabes Que es Realmente Estás querido ¿Por qué? ¿Por qué no tienes La dictadura De cerebro? ¡Ooooooooh! El pensamiento es fácil ¿Por qué me trabo? El pensamiento es fácil Y para ti difícil Por cierto Te quiero Decir unas cositas De tete Esto En el cerebro ¡Ooooooooh! ¿Quién ganó? ¿Jengibre? ¡Ooooh! ¿Spideroso? Coméntanos Y habrá una segunda parte Chao ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!